A ti, pa' timbalero Te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y apina el cuero Repica fuerte Tú, tú, timbalero Y sigue la clave Y apina el cuero Repica fuerte Tú, tú, timbalero A ti, pa' Para los rumberos Pastinbal para los rumberos Pastinbal pide la rumba Pastinbal para los rumberos Pastinbal para los rumberos Dicen que de los terceros Es que tú eres el primero Y lo digo yo Pastinbal para los rumberos 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 Para los romperos 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 Para los romperos